hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo de este canal el día de hoy quiero mostrarles lo que es la cámara deportiva bta miraremos qué lo que trae qué configuraciones características calidad de vídeo y la compararemos con esta cámara deportiva marca sport cam pues tiene bastante parecido vamos a ver cuál es la diferencia qué ventajas qué desventajas tiene la una de la otra así pues que empecemos bueno la cámara dice como se puede ver el control remoto la cámara dice que es sumergible hasta 30 metros vídeo full hd no es como ésta que hice 4k no dice que full hd bueno destapemos a ver qué es lo que viene entonces bueno viene un paquete acrílico la cajita acá viene la cámara y accesorios accesorios en la batería cable de carga base citas un adhesivo para colocar en la moto en el casco donde quieran este otro que es muy útil otro más y estas estas tiritas como de velcro trae instrucciones algo muy importante es que las instrucciones vienen en español entonces bueno hasta ahora vamos todavía trae 2 2 adhesivos bueno esta camarita acá en colombia costó 200 mil pesos más o menos tres veces más que lo que vale ésta porque ésta vale un promedio de 50 a 60 mil pesos vamos a ver qué qué trae de diferencia aquí está el control ya viene con batería y aquí está la cámara primero miraremos si la otra cámara dentro en esta misma carcasa si al parecer si dentro la otra también lo que significa que los accesorios de esta cámara sirven perfectamente en esta entonces insertaremos la batería aprovecho este momento para decirles de que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones para que vean más contenido de este canal no solamente es tema tecnológico también es tips de viajes mecánica básica todo lo que tenga que ver con motos y pues el tema de los viajes y la aventura entonces aquí ya está la batería vamos a mirar qué pasa listo ahí prendió bueno hay que ingresar la tarjeta de memoria acá tengo una el puerto de carga es un puerto de carga no sé si se alcance a ver ahí no bueno es un puerto de carga V8 lo que pues normalmente todos los dispositivos están usando en este momento ahí leyó ahí leyó ya la información bueno ahí ya está grabando vamos a seguir mirando especificaciones técnicas acá trae una ranura que creería que es como el micrófono no sé aunque por acá también trae otra ranurita creería que son micrófonos y bueno vamos a comparar con esta cámara cuál es la diferencia de imagen de grabación de sonido y todas esas cosas bueno esta cámara también tiene conexión wifi para descargar videos todos los que tengan en la cámara a través del teléfono vamos a ver qué tal es la la conexión del wifi se presiona el botoncito de control arriba muestra este icono y vamos a ver en el teléfono cómo es la conexión aquí ya buscamos ya tenemos la aplicación descargada la aplicación con la que funciona esta cámara es la aplicación es por no mentira es go plus go plus can esta entonces le damos acá aparentemente ya conectó y efectivamente ahí está conectada ya la cámara bien entonces el sistema del wifi si funciona vamos a ensayar el mando del control remoto recordemos que la cámara siempre tiene que estar prendida para poder controlarla a través de este dispositivo entonces miremos a ver el botón rojo es el de cámara fotográfica solo fotos botón gris es el de grabación de vídeo miremos a ver ahí oprimimos el botón rojo si ahí quedó la foto y ahora miremos la grabación de vídeo efectivamente de acá del control se controla el inicio y la finalización del vídeo vuelve y presionó nuevamente y se detiene automáticamente la grabación del vídeo entonces el controlcito si funciona no es a prueba de agua la cámara tampoco es a prueba de agua no es sumergible así como está sola por eso viene esta carcasa miraremos a ver cómo es el tema del audio bueno ya en este momento tenemos las dos cámaras encendidas la cámara VTA y la cámara SportCance que es tres veces más económica que la otra entonces en este momento estamos ya mirando aquí configurando para poner a grabar las dos cual de pronto tiene mejor calidad de sonido entonces en este momento la que está produciendo el audio es la cámara VTA y en este momento es la cámara económica entonces miraremos y haremos el comparativo y llegaremos a una conclusión final si vale la pena o no vale la pena esta inversión vale bueno muchachos ya después de haber hecho las respectivas pruebas las conclusiones ustedes mismos se dieron de cuenta la el tema del sonido más que todo en sonido se puede decirte que no pasó la prueba no graba muy fuerte no capta el sonido lo que es entonces puntico en contra la cámara la cámara económica pues también también graba bueno todo pero el tema del sonido tampoco es la gran cosa que digamos creería de que este tipo de cámaras funcionan como para uno llevarla pues en el día a día cositas así pero como tal para hacer buenos videos buenas tomas donde necesita digamos de pronto que el tema del sonido es importante y eso no es como la más garantizada pero es una muy buena opción a la hora de viajecitos cositas y en las cuales no necesita mucho producir el sonido ni nada de eso entonces eh es buena opción el único problema es el sonido entonces muchachos espero que les haya gustado el video era la comparación de estas dos cámaras nos vemos en otro video no olviden suscribirse y nos vemos en otra ocasión chao